Música Del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el primer festival gastronómico de Chancho al Palo en la provincia de Guaral, organizado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines ahora en coordinación con el Gobierno Regional de Lima. Los mejores exponentes que deslumbraron a miles de comensales en el evento internacional Mistura 2013 exhibirán las diversas presentaciones de dicho potaje, con el propósito de masificar a nivel nacional el consumo de esta carne y promover un turismo gastronómico en el norte chico del país. Se informó que en el festival del Chancho al Palo estarán presentes los conocidos chef guaralinos tales como Roberto Ramírez del Rancho Robertín, Julio Robles de Guarmi, Juan Macedo del Restaurante Juanito, Carlos Ramírez de Tradiciones de Guaral y otros productores de dicha localidad. Queremos que el Perú sepa que en Guaral, en la región Lima, se está produciendo y cocinando este producto tan importante que es el Chancho al Palo. Por ello es que queremos agradecer a todos los empresarios por su compromiso y felicitarlos también porque noto la unión de todos ellos a través de nuestra regidora, Roselena Balcázar, que viene trabajando activamente en unirnos. Felicitaciones a ellos, nuestro agradecimiento a todos. En el encuentro con los medios de prensa, también estuvo presente la Miss Perú Mundo, Cindy Mejía, quien hizo la invitación a todo el público a asistir a dicho evento gastronómico. 18, 19 y 20, invito a todos los peruanos para que puedan ser partícipes de este magnífico evento que se va a realizar en Guaral. A su turno, la regidora provincial de Guaral y presidenta de Ahora, Rosa Balcázar Guevara, destacó el apoyo del gobierno regional de Lima por haberlos asociados y fortalecido sus capacidades en la atención al público. Este festival consta de muchos días de actividades 18, 19 y 20, en el cual podremos disfrutar de muchos potajes, no solamente del Chancho al Palo, sino también del pato en ají, sino también de los cuyes, de los conejos, de los ceviches, y muchos potajes más típicos guaralinos. Sino que hoy ponemos nuevamente en vitrina ese plato emblemático que el día de hoy nos posesiona realmente de la gastronomía del Perú. Asimismo, Roberto Ramírez también saludó el apoyo del presidente de la región Lima, Javier Alvarado, quien ha demostrado interés por promover nuevas ofertas turísticas a los visitantes de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!